Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Sony acaba de decir oficialmente, anunciar oficialmente, que va a lanzar su VR, sus lentes oficiales de realidad virtual. Y en este video quiero darles todos los detalles que usted necesita saber y decirle los detalles que tal vez no lo encuentre en ningún otro lugar. Vamos con el logo y comencemos con el video. Si usted ha estado en Twitter últimamente, usted va a ver que en tendencia están los Sony VR o los PlayStation VR y son oficialmente, yo sé que ya tenemos un tiempo esperando estos lentes de realidad virtual, ya Sony lanza o por lo menos presenta de una manera oficial los lentes de realidad virtual y dice lo más importante, fecha y precios de estos lentes. Claro que en este video vamos a discutir todo punto por punto, pero lo más importante es que vienen en octubre de este año y costarán $399 dólares y $399 euros también. Vamos a ver una cosa, ¿eh? ¿Cuánto es $399 dólares en mexicanos pesos? La respuesta es $7139 mexicanos en 23 centavos. $7139 pesos mexicanos, chicos. O sea, algunos de ustedes van a decir, oh, que es muy caro, pero chicos, no comparen estos lentes con los Samsung VR, ¿ok? Los Samsung VR no son realmente unos VR, ¿verdad? Es un estuche solamente donde usted tiene que poner obligatoriamente su dispositivo Samsung. Así que es un accesorio del dispositivo Samsung para que usted pueda disfrutar de realidad virtual, ¿ok? Pero no es un equipo oficial como este. El de Samsung cuesta $99 dólares, pero si comparamos el de Sony, que es un VR real, stand-alone, o sea que funciona solo, y le voy a dar los detalles ahora, el de Oculus Rift, que viene desde el 2012, y les voy a explicar ahora por qué tanto escándalo, cuesta $599 dólares, y el de HTC, el Vive, creo que ese es el nombre, cuesta $799 dólares. Así que usted, de acuerdo conmigo, ¿ok? Esté de acuerdo conmigo en esta vuelta. Estos son los VR más económicos que vamos a tener, los de Sony. Yo estoy súper emocionado, ¿por qué? Porque son los de Sony, son los más, como que todo el mundo conoce el nombre ya de Sony, es una empresa grande en el video gaming, es una empresa súper grande, es una de las dos empresas ahora mismo que ponen, marcan la pauta en videojuegos, Sony con PlayStation y Microsoft con Xbox, así que es algo de mucho esperar. Ahora vamos con las especificaciones. Comenzando primero, ¿qué va a venir en la caja? En la caja, por supuesto, va a venir el VR, va a venir un cable HDMI, va a venir una caja, el procesador, donde va a estar los procesadores viene con la misma especificación del PlayStation 4, ¿ok? Por el mismo precio, eso es lo bueno. Y también va a venir con headphones y algunos otros cables no tan importantes como los que acabo de mencionar. Ahora, las especificaciones del dispositivo en sí, lo que nos vamos a poner aquí en la cara, es una pantalla OLED 5.7 con una resolución de 1920x1080, 980x1080 en cada ojo, chicos. Va a tener una, vamos a poder ver en 360 grados, vamos a ver en todas partes, y tendrá un estado latente, una latencia de 18 milisegundos. Súper rápido, chicos. Aquí no vamos a tener lag ni nada. La latencia es lo que el tiempo que se va a tomar desde el procesador a usted ver la imagen desde el recibidor a la respuesta. Eso es lo que es la latencia, chicos. Yo estoy súper emocionado con este dispositivo. Sony dice que para su lanzamiento, que será en octubre, ya les dije, que tendrá 50 o más de 50 juegos disponibles. Nos tocará ver qué trae. Para mí es un buen precio dentro del mercado, aunque cuesta lo mismo que un PlayStation 4, pero es un buen precio dentro del mercado de los VR, realidad virtual, los lentes oficiales de realidad virtual, chicos. Díganme aquí debajo qué ustedes piensan. Les voy a dejar el artículo con más detalles de esta noticia. Recuerde suscribirse a este canal para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video porque nuestros videos vienen llenos de información, de tecnología y en el mundo de tecnología en general. Chicos, yo les voy a dejar el video hasta aquí. Se me dio gusto, como siempre. Una manita arriba. Marciano Phone. Cierra sección. Cierra sección.